Hay que bajar otro piso más, ¿no? ¿Por qué no funcionan todos juntos? Esa era la idea. Creo. ¿Ya? ¿Ya? No, no, no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? 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 Esto es una vecina. ¿No está bien? No la acabo de comer. No, no logramos que leionan. ¿Bien? 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 ¡Bien! Gracias. 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 Ya chiquillo. Ahora vamos a ver el de clasificación para la parada… La parada de clasificación que nos hace el Connor no es por el premio, ¿ya? Participante número 1. Un aplauso por ella. Por la número 2. Por la número 3. Por la número 4. Ya no, Shua. Shua, ¿eh? En el número 5. Shua. Número 6 Número 7 Número 8 Número 8 Número 8 Número 9 Vamos a ver tres canciones, tres canciones y ustedes van a señalar que van a dar, ¿ok? Muy alegre. Vamos a ver tres canciones. 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 Me estoy copiando a parte del video. Oye Pablo, te estoy rodando a parte del video. Estaba grabando ternuido. No te ves en imagen. Oye que son? InMortal? Gracias.